Aunque han reunido un gran grupo de jugadores, un domo bolivariano remozado al estilo NBA, el fanático larense, el que apoya juego a juego a Guaros de Lara, quiere más. Y en relación a esto, su capitán Heisler Guillén habla sobre lo que le falta a su equipo para hacer un quinteto sólido. Este principio de temporada ha sido de muchos ajustes, a pesar de que nos ha ido bien, tenemos muchas cosas por corregir todavía, tenemos varios juegos sin un importado, ya llegó Luis Flores, espero que nos ayude como nosotros esperamos. Y nada, pienso que nos falta un poco de consistencia en los tiros a larga distancia, y yo pienso que cuando eso llegue, el equipo se va a ver más sólido todavía. En comparación con los años anteriores, tenemos mucha más profundidad en el banco. Nosotros estamos bien enfocados en tener buenos resultados en ganar los partidos y mantenernos arriba en la tabla, y bueno, estamos trabajando duro para eso. Desde Barquisimeto, les reportó Alejandro Menéndez, Noticiero Meridiano. Gracias. Gracias.